Bienvenidos una vez más a Rock con Estilo, nos reencontramos como siempre sábado a la medianoche para hacer tu noche feliz. ¿Cómo estás Vero? Tanto tiempo. Hola Josy, ¿cómo estás? Feliz y contenta como siempre para compartir la mejor música. Siempre estás feliz, eso me gusta mucho, que siempre estás feliz. Es muy importante. ¿Dónde nos encontramos como siempre grabando el programa? Acá en el galpón de Carlin, 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 qué grande. Esta hermosura de autos. Increíble, increíble, tengo acá, después le voy a preguntar el nombre del auto que está acá, increíble. Como siempre en el programa de hoy, invitados de lujo ahí en el living. Hoy, ¿qué nos visita, Vero? Hoy tenemos a Fachi de Viejas Locas, que nos va a venir a contar un poquito, que tuvo un año realmente increíble, con muchos shows. Y también va a estar acompañado de Burbuja, que también es un gran músico y ha compartido juntos grandes escenarios. Y yo tengo una sorpresa para vos. ¿Te acuerdas que te dije en el programa pasado, Vero, estoy organizando, estamos organizando con Pablo Pereira un desfile rockero? Y Pablo me cumplió el sueño. Me dijo, Josy, primero arrancó con 7 modelos, después arrancó con 10, arrancó con 12. Arrancó con como 20 modelos. ¿Se emocionó? Sí, sí, hoy vamos a estar haciendo el desfile con las chicas. Hay tipo corte, tipo videoclip. Y después vamos a estar el final cerrando con todas las chicas. No sé si, bueno, porque son un montón, son como 20 o algo así. Vamos a estar en el programa ahí. ¿Te gusta el desfile, no? Sí. Sí, me encanta. Rockero, rockero. Me encanta. Me dijeron las chicas para desfilar, pero no. Tenían que ser ellas las protagonistas del desfile. Exactamente, ellas. Y bueno, recordarle a la gente que no se pierda en el programa y que lo compartan también, porque subimos a las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube también ahí, Rock con Estilo. Estamos ahí prendidos. También tenemos nuestro Instagram, ¿no? Así es, Rock con el Estilo Oca. Ahí está, ok. Y todo el equipo también de Rock con Estilo, Charly en cámara, Mariano en fotografía. Ahí tenemos a Juan Pucheta. Vamos a ver qué nos prepara hoy, qué nos depara el futuro en nuestro estómago. Vamos a ver alguna comida dietética o no, quizás. O sea, la semana pasada, la verdad que estuvo riquísimo con el tema de la comida que fue un asadito. Se portó. Se la jugó, dijo. A época como estábamos, comer un asado es un lujo. Sí, 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 exactamente. Igual me prometió, me dijo, yo sí, me voy a llevar un fornecito, me voy a llevar un fornecito. No sé si lo trajo hoy o lo trajo o lo perdió o lo perdió por el camino, no sé, después le vamos a preguntar. Después le vamos a preguntar. ¿Cómo anda ese Buenos Aires en Llama, Vero? De 10, como siempre, siempre compartimos la mejor música del rock. Estamos siempre a partir de los fines de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Y por Televisión 33. Enganchate ahí, te invito siempre para que nos sigas por nuestro canal de YouTube. Ahí está, para vos que estás atornillado ahí en tu casa viendo rock con estilo para arrancar la previa. Bueno, el sábado ahí a la medianoche para que salgas con tus amigos, con tu novia o con tu novio a ver una buena banda o a pasarla ahí de bomba, ahí donde está Juan Pucheta cocinando seguramente, haciendo unos patios, unos choris. ¿Tiene bar Juan Pucheta? No, 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 creo que no. Después le vamos a preguntar. Hay que preguntar. Él está en todos lados, Juan Pucheta está en todos lados. Abrís el Instagram, está Juan Pucheta. Abrís YouTube, está Juan Pucheta. Ponés WhatsApp, está Juan Pucheta. Es una plaga. Bueno, bueno, ¿qué te parece? Porque tenemos a nuestros invitados ya en el living ahí, como siempre ahí, esperando que ahora vamos a estar ahí charlando con ellos, o que nos cuente, bueno, de todo, lo vamos a interrogar. Interrogar, exactamente, dice la palabra. Así que, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Un corte de video, porque siempre nosotros en el programa tenemos un video sorpresa de todo lo que pasa acá el día que grabamos el programa. Así que vamos a un pequeño videíto que lo mire la gente y ya volvamos con marro, con estilo, quédense ahí y no se muevan. Y seguimos con Roca en estilo y ya estamos con nuestros invitados en el piso. Y quiero pedir un aplauso fuerte para Fachi y para Burbuja. Un aplauso fuerte ahí todo. ¡El plantel! Bueno, chicos, gracias por venir. Hacemos ahí el saludito, el saludito de Pandemia. Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, muy feliz. Bueno, recontentos, una tarde rodeado de fierros acá, la verdad está buenísimo. Fuimos a verlos, y a la NUS, no sé, tres meses más o menos. Una nota muy divertida, recuerdo. Pobre Fachi. Lo confundí el nombre, pobre. Qué grande, bueno, qué lindo show, qué lindo show. Muy bueno, la verdad es que sí, venimos con un año increíble, tocando todos los fines de semana. Adrenalina pura. Sí, adrenalina pura, grabamos un disco en vivo, que acá lo está editando y produciendo acá el maestro Burbuja. ¡Ah, están haciendo! Sí, sí, así que estamos laburando en equipo, en conjunto. No solo que está en la producción, sino en el show también tocó en vivo, así que... A pleno, ahí estamos. Re contento. Compartiendo tarima, ¿no? Ahí rockeando. Sí, hacía muchos años ya que nos debíamos esa juntada. Qué grande. Bueno, 20, 20 y 30, bien, un buen fruto. Sí, re bien. Bueno, haciendo eso, ya salió un tema, ya están todas las plataformas, en realidad dos temas. El primer tema es una vez más, que participa Juanse como invitado. El segundo, Bailando en el Infierno, que canta Barbie Blues. Así que, bien, re contentos. Ahora está por salir el tercer corte, que es Botella, que participa el Tete de la Renga, invitado. Y bueno, el año que viene vamos a estar abriendo el año en Teatro Vorterix, así que muy contentos. Ya planificando todo lo que se viene ahora en el 20 y 24. Ya planificando, va a ser Jueves Santo, Jueves 28 de Marzo. Vamos a estar en Teatro Vorterix presentando, si Dios quiere, ya el disco en vivo completo. Que el disco en vivo se va a llamar Viejas Locas hasta que me muera. Que era increíble. Sí, muy bueno. Aparte, vamos a comentar un poco al público que ellos son viejos, conocidos, entre ellos han trabajado mucho tiempo juntos, ¿no? Han tocado, compartido el escenario. ¿Cuáles tienen un poquito la experiencia, no? De seguir compartiendo, ¿no? Después de tantos años, la música. A mí, para mí, es volver a... Yo creo que para mí lo que más me flasho fue la gente. Cuando, cuando, viste, estás tocando y te bajás del escenario y hablás con... Che, yo te vengo a ver por tu papá o por tu... Ahí, cerquete un poquito más el micrófono, ahí está. No sé, eso es lo que más... En la devolución de la gente de tantas cosas. Eso es lo que más te carga las pilas, ¿no? En decir, bueno, wow, más allá que a uno le gusta la música, pero es una adrenalina lindo, digo, bajarse del escenario y que la gente te felicite o que te hable. Me parece que ese es el... El mimo del músico, ¿no? Hermoso, sí. Qué lindo. Bueno, de mi parte, bueno, tocamos todos los primeros tres discos de Viejas Locas juntos, ¿no? Después, en la etapa de la separación, siempre estuvimos al tanto... Casi somos vecinos porque vivimos a diez cuadras de diferencia, más o menos. Siempre estuvimos al tanto que él se puso un estudio y que está con las producciones y siempre supimos de la responsabilidad con que encarga los proyectos. Entonces, ya en la pandemia hicimos un EP nuevo. Nosotros, justo antes de la pandemia, habíamos grabado un EP y, bueno, se lo dimos a él también para que lo mezcle. El EP se llama Confinados, que también está en todas las plataformas. Y ahora, cuando fue esta decisión de grabar el show en vivo de La Trastienda para hacer un... Ya dividí, no se usa, ¿no? Para subirlo a las redes, el vivo y para subir el audio a las plataformas. Además, bueno, lo primero que quisimos es que venga a tocar también con nosotros el show y que después se haga cargo de la edición, del audio y todo eso. Así que estamos ahí laburando. Hermosa, hermosa. Tomá, tomá, tomá. Toda la responsabilidad para él. Como que me metí ahí y me quedé en la cocina de la música. Y como que le doy prioridad a eso. Pero bueno, siempre que se puede, estamos ahí compartiendo escenario. Claro, vos sos un gran tecladista. No sé si gran. ¿Cómo que no? Vos, sí, soy un gran tecladista. Alto sí, alto sí soy. Alto tecladista. Alto tecladista, claro. Lo que tiene él de bueno que es obsesivo con el laburo, viste. Lo hace y lo hace. Nunca lo va a dejar a media. Siempre, viste, va a estar en el detalle. Tratando de que sea todo... ¿Te dice, che, esto hay que grabarlo de vuelta porque se le va mal o porque es un quick pic? Obvio. Sí, siempre y aparte le gusta, le gusta arreglar mucho a las voces, los coros, ¿no vieron? Hoy cuando estaban los chicos hace un rato, él empezó a hacer las voces, ¿no viste? Ah, postre. Falta la tercera, falta la voces. Es automático, ya lo ve. Empezó a armonizar todas las voces a los chicos que estaban tocando recién. ¿Está grabado? Ya está en su gen, así que qué mejor quedárselo, aparte un compañero de tantos años que sabe lo que es bien el género, o sea, él nació, es parte del nacimiento de las canciones, qué mejor que trabaje alguien así con ese sentimiento en las canciones de Viejas Locas. Claro. Y ahora, más allá que, bueno, vos decías el tema de disco, que ahora es todo digital, asumís un tema, asumís Spotify, el tema viaja a lugares que capaz uno nunca pensó que iba a estar su música, porque antes, bueno, era el disco, un poco más difícil, pero ahora lo que es todo, lo que es digital es viaja. Y eso es increíble cómo evolucionó todo, porque nosotros antes, cuando habíamos sacado los discos, me acuerdo que tocábamos, por ahí, viste, casi no existían los canales de cable, había uno o dos programas solo de música, y que lo usábamos puntualmente para que llegue la información, porque no existía el internet directamente, ¿entendés? No, no había nada. No existía el celular, no existía nada. Cuando salió un messenger, un fotolólogo, no lo descubro ya. Entonces, por ahí nosotros acá en Capital, hacíamos obras, hacíamos una, dos o tres funciones, y íbamos a tocar a Bariloche, a un lugar para 100 personas, ¿entendés? Y acá metíamos 6.000 personas, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, ahora la información viaja mucho más rápido, como decís vos, sale el tema y sale a todo el planeta, no es que sale a Buenos Aires, no. Claro. Entonces, ¿dijiste fecha importante ahora, 2024, en Bortevis? Sí, el 28 de marzo, el 20 de marzo. Y bueno, pero acá a fin de año, este sábado que pasó estuvimos en Maquena, ahora este jueves vamos a estar en Mar del Plata, en Bread House, el viernes que es feriado vamos a estar en un festival en Olavarría, con los cafres y con Juanse. Así que bueno, tocando, recorriendo el país, también creo que las canciones de Viejas Locas se convirtieron en clásicos. Creo que Viejas Locas, tenemos la suerte de ser una banda que no tiene género, porque vos agarrás a un pibe que escucha heavy metal y se pone re contento cuando le decís que tocas en Viejas Locas. Y te empieza a cantar, intoxicado, botella, lo artesanal, me gustas mucho. Y lo mismo pasa con un punk o con alguien que escucha rey, legalícenla, viste. Claro, no hay ninguno que no haya escuchado. Así que Viejas Locas creo que traspasó la barrera de género. Las canciones se convirtieron en clásicos y es una banda netamente para divertirse y pasar un rato agradable. Se nota, se nota en el show, bueno, fuimos con Vero, vimos un show en Lanús, increíble, la gente abajo, ¿no? El pogo, ¿no? Ese contagio, porque te contagia, viste, porque uno está viendo y de repente traca la manita y te la agradecita y decís... Y lo que pasa, como decía, viste, recién, los tres discos de la primera etapa son tres discos completos, no es que es un disco que tiene un hit, dos hits, vos los escuchás y escuchás, viste, arranca el primero, intoxicado, termina, nena, me gustas así, termina lo artesanal, termina, sacátelo, termina, balada para otra mujer. Hay una lista como que se respetan, dice, este va acá porque ya más o menos ya sabés que el público está esperando eso. Y sí, viste, qué sé yo, por ahí todos iguales, como ya el que anuncia que se acerca al final de, viste, cuando faltan dos o tres canciones, bueno, chicos, buenas noches, nos vemos, todos igual, después tiramos dos o tres más y ya fue. Bien, bien. Pero bueno, no solo todo es igual, sabemos que me gustas mucho, que está la artesanada, que hay un abanico de canciones que vas a hacer tan sola hoy, que nos sirve de herramienta para pasear por todo el país, porque la verdad que creo que somos transmisores de alegría. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque todo sigue igual, en esta entrevista todo sigue igual, y me gustas mucho, vos también que estás ahí del otro lado viendo Rock con Estilo por el Garage TV, vamos a hacer un pequeño corte, porque en el segundo bloque tenemos a nuestro cocinero, no sé qué cocinó hoy, no sé, porque siempre la otra vez, bueno, vino el teto, le preparó un plato especial. La onda es que cada invitado que tenemos nosotros haga un plato especial, viste, no sé, vamos a ver con qué nos sale de volverlo. Con qué nos sorprende hoy. Con qué nos sorprende, Juan Puchete, en el próximo bloque. Vamos a un corte y ya volvemos. Y seguimos con Rock con Estilo en el siguiente bloque, y bueno, lo tenemos a nuestro cocinero, lo prometido es deuda. Juan Puchete, un aplauso fuerte, a ver. Ah, ya estaba acá. ¡Qué tal! ¡Eso sí está! A ver la picadita. Qué picadita hoy, eh. Hoy trajimos una picada. Esta es la picada 420, me parece. Esta es la picada por la tapa del disco. Ah, la tapa del disco. Exactamente, exactamente. Especialmente hecha para acá. Para el rock. El rock and roll. Muy bien, muy bien. El rock and roll, nene. Ahí está, me encanta. Bueno, redes sociales, señor Juan Pucheta. Juan Pucheta, chef. Ahí estamos para servirle a la comunidad. Y bueno, y a toda la gente del exterior, allá, le mandamos saluditos. Y bueno, estén atentos ahí. Ya premé, ya premé. ¿Está preparado para el desfile que se viene ahora? Sí, ya, ya. Para, para, ¿está tomando carrera? Para, ¿cómo se sigue? Sí, sí, sí. ¿Y los chicos, sabían algo que va a haber un desfile al final del programa? No sabíamos. ¿No sabían desfila? No, no, digamos. Es el cocinero, pero a la vez hace desfile. Va a haber unas chicas, modelos, que yo les pedí que hagan un desfile rockero. Así que, no sé, vamos a ver. Ah, buenísimo, buenísimo. Igual, en el último bloque van a estar acá con nosotros y bueno, para que, nada, rellenar el... Para tener hueco. Exactamente, para rellenar el... Bueno, me gusta su atuendo, me encanta. ¿Sí? Gracias, muy amable. Hoy vino solo, no vino, porque siempre viene patota usted. Sí, lo que pasa es que, no sé, hay un cocinero que se fue, porque no sé a dónde se fue. No, no, acá no termina todo, porque ahora en el próximo bloque vamos a sumar a todas las modelos. Y bueno, alguno digo, está casado, digo, viste, capaz una de esas, viste que... Siempre hay una, ¿no? Está todo bien. Habla ahora o calla para siempre, digo. Él no dijo nada, quedó mudo. Sí, no, tiró un cricero. No, 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 digo, pregunto. Porque, ¿sabés qué pasa eso? Eso, ay, no, ¿por qué? Pero yo fui a una entrevista y me encontré con doscientas modelos. Yo que tengo la culpa, porque suele pasar esa cosa. La culpa es decirte, es bueno, qué grande. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Vero, y ya hablamos con más. Rock con estilo, se viene el último bloque, se viene el desfile rockero prometido ya hace un mes atrás, que todos los meses, el último programa de cada mes. ¿Vamos a hacer eso? ¿Ya está chequeado? Bueno, sí. Está todo chequeado. Listo, vamos a un corte y ya hablamos. Y llegamos al final del programa. Qué grande, rock con estilo, increíble. Ya están todas las chicas preparadas para el video desfile que ya preparamos. Sí, que ya está, ya está. Ah, las chicas ya desfilaron, ya mostraron toda su belleza y acá no están todas las chicas. Un fuerte aplauso para ellas. Qué grande. Gracias a nuestros invitados, a Fachi, burbuja, una masa que hayan venido. Y bueno, los esperamos a la vuelta con una zapada quizás acá, ¿no? Porque es lindo, algo inesperado, una zapada inesperada. La vamos a hacer, la vamos a hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, espero que ahora disfruten también lo que es el desfile de todas estas bellezas que están hoy acá. Por supuesto. Y bueno, también un gusto conocerte, bueno, a los dos. Y bueno, también la próxima, un tecladito ahí de viajero, un tecladito de viajero. Dale. ¿Viste que está la viola viajera chiquitita, viste? Así que bueno, tenemos a todas las chicas acá. Queremos saber sus nombres. No nos olvidemos de Sammy. Samantha que tiró magia en el make-up. Con todas las chicas acá. Un aplauso fuerte para Samantha. Che, va. ¡Aplausos! Faltaba que lo maquille a Charly. Y ya está. Listo. Listo. Bueno, tenemos acá atrás mío, necesitamos saber los nombres de las chicas, de cada una y su Instagram. Hacemos así un rapidito arrancando acá y terminando en la otra punta, ¿puede ser? A ver, acá atrás mío, vamos. Yo soy Chuli y me encuentran en el Instagram como Chuli Black. Soy Nazarena y me encuentran como Nazarena Graves en Instagram. Hola, mi nombre es Natalia y me encuentran en Instagram como Nati y en bajo Belú. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Tamián. Me dicen Nate y mi Instagram es Nate-Dance. O sea, Nate con doble E, guión bajo Dan. Hola, mi nombre es Carla Roland y me encuentran en Instagram como arroba carlaroland.artista. Carla con K y Roland con doble L, A-N-D. Hola, mi nombre es Sofía y me encuentran en Instagram como cabralsofi. Hola, mi nombre es Ximena y me encuentran como Ximena Magnética. Hola, mi nombre es Fabiana, me encuentran en Facebook y en Instagram como Fabiana Loia y en TikTok como aloiafabiana. Difícil. Hola, yo soy Guadí Bernardi y me encuentran de esa misma forma en Instagram. Hola, soy Juli Sanz y me encuentran en Instagram como julisanz-ok. Hola, mi nombre es Jessica, mi Instagram es JessicaBellezaSexy y mi Facebook JessicaBelleza y TikTok JessicaBelleza, para que no se olviden. Todo el trabalendo, pues. Ahí, Samantha, queremos seguir las redes sociales, Samantha. A mí me encuentran como son make-up.sg. Ahí está. Ahí para make-up, fiesta, cumpleaños. Para lo que sea, me escriben y estoy ahí. Ahí está, a disposición. Bueno, chicas, está el video preparado. ¿Qué hicimos, Vero? Así es. Las chicas, ahí con los autos. Ya todo preparado. Acá en el galpón de Carlin. De Carlin. Sí, galpón de Carlin. Carlin, ¿por qué Carlin? Sí, Carlin, claro. Ahí que lo vamos a esperar muy pronto. El maquinaz prometió que va a ir, así que le decimos a Diego, hay de maquinaz que lo vamos a llevar a Carlin, a San Martínez, a que lleve alguna de estas naves que tiene acá, ¿no? Eso es impresionante. La verdad, una más linda que la otra. Ahí está. Bueno, Vero, nosotros nos estamos yendo. Nos estamos yendo hasta la semana que viene, con más sorpresa, con más cocina. El hombre de la cocina tirando magia. Espero que nos traiga algún... Yo quiero saber qué es lo que comía Ozzy Oswald. Bueno, después de cuando se corte la cámara, vamos a decir lo que comía. Bueno, gente, gracias, gracias a todas las chicas, gracias a todas, un aplauso fuerte para todas las modelos, gracias, gracias a los chicos, a Burbuja, a Fachi, Vero, nos estamos yendo la semana que viene. Como siempre. Ahí por Garage TV, no sé, lo pido dan sábado a medianoche y con todas sus repeticiones, que son como tres repeticiones más, aparte de la emisión. Así que no sé los días, pero ya lo vamos a saber y lo vamos a poner ahí en el graf. Gracias, chicos, a todos. Nos vemos la semana que viene. Que esto fue Robo al estilo. Por el Garage TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!